Con el propósito de realizar investigación y desarrollar nuevas tecnologías en la producción de materiales térmicos utilizados en las industrias biomédicas, automotriz y aeroespacial, el CIMBESTAP junto con el Centro de Tecnología Avanzada, Ciatec, y el Centro Nacional de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, crearon el Laboratorio Nacional de Proyección Térmica en Juriquilla, Querétaro. Único en su tipo en México, este laboratorio busca producir y optimizar este tipo de materiales que hasta el momento eran hechos en el extranjero. Ahora con estas capacidades que estamos generando, pues tenemos esa posibilidad de dar respuesta a estas necesidades de nuestra industria, nuestro propio desarrollo en casa. Queremos hacer recubrimientos en superficies a efecto de dar, agregar propiedades físicas diseñadas para una pieza específica. Propiedades térmicas, propiedades mecánicas, propiedades ópticas, químicas, todo tipo de propiedades a través de recubrimientos. Los recubrimientos térmicos son una técnica utilizada en diferentes industrias y sirven para hacer que los materiales resistan altas temperaturas y tengan mayor durabilidad. Los recubrimientos en los metales hacen que el calor que hay dentro del motor no pase al material y haga su efecto de fundirlo. Entonces los recubrimientos ahí son estratégicos, son fundamentales para la industria aeronáutica. Que no solamente en la industria aeroespacial tenemos aplicaciones, también en la industria médica, en la industria electrónica, en la industria automotriz. El límite en esta tecnología es la propia imaginación. Con una inversión de 70 millones de pesos, esta tecnología producida ahora en México servirá para bajar costos, tiempos de espera y rezagos tecnológicos con relación a la competencia internacional. Es más caro no invertir, es más caro no hacer nada. Entonces cada peso invertido en este laboratorio va a ser un peso que redundará en muchos beneficios para la industria, para la sociedad, para la economía del país. Además del desarrollo de materiales térmicos, este nuevo centro apoyará en la formación de investigadores en el tema de proyección térmica. Con información de Romeo Valentín e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 Gracias.